Perfecto, uy un montón eh, no se si le puedo decir la cara de emprender, pero no, no, extraño, no se si el aguinaldo o eso, pero más tipo el un día te sentís mal y vas como ameba, vas ahí, te sentás, sos una ameba y no pasa nada y el día pasó y ese día cobraste el sueldo. Siempre tenía un gerente que me decía, yo hablaba mucho con un gerente y me decía, viste cuando decís hoy me gané mi sueldo, hoy no, hoy no me lo gané, hoy si, y tenés eso, y hay veces que no te lo ganás, pero vas ahí y también algo que yo lo hice, lo mismo de la facultad, en la facultad podés faltar, en el laburo no, pero en el laburo igualmente te podías de vez en cuando pegar un faltazo y acá es como que estás todo el tiempo y el fin de semana, eso también lo tengo, bueno, no tengo, siempre está como ahí el si soy o no, pero de hecho sí soy el emprendedor, porque, a ver, hoy en día el éxito que tengo en las redes y en el teatro depende pura y exclusivamente de mí, o sea, el actor tradicional iba a un casting y un productor decía, vos sos bueno para hacer esto, así como un empleador te puede contratar y acá te dije el público, o sea, yo vendo mi producto, solamente yo, ahora estamos así con un productor y hacemos los shows, pero sí, fue cuando dejé el laburo, todo lo que sí era emprender, es diferente del producto que vendo, me vendo a mí si querés, pero sí, de hecho también cuando organizaba los shows en su momento era 100% un emprendimiento, yo actuaba en Rocky, en San Isidro, en un bar, los miércoles y era encargarme de todo, hacer todo, producir, llamar, administrar, así que sí, depende, hay veces que la idea te nace, hay veces que la buscás, generación de contenidos, o sea, viste que siempre dicen la inspiración, que la inspiración te encuentre trabajando, bueno, o sí, hay que sentar el culo y trabajar, pero hay veces que no aparece nada, y tenés que encontrar un vídeo, porque no sé, ahora yo subo hace dos días un vídeo, tengo que hacer algo sí o sí, lo tengo que hacer, y hay veces que decís, es esto, listo, y tenés pum, 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 lo escribís, te pones a filmarlo y lo sacás en una hora. Después me doy cuenta que el ocio es muy importante, parece repagero lo que digo, pero para generar contenido y ser creativo es importante estar un día tirado en tu casa, viendo la nada, porque, no, o sea, yo, me pasó esto que te decía, viste, llego el domingo de gira, el lunes, listo, tengo toda la, me guardo todas las mañanas, todo el lunes a la mañana escribo guiones, para grabar durante la semana, y no escribía ni uno, pero porque estás saturado, venís de gira, entonces ahora me puse clases de golf, entonces salgo al aire libre un poco, almuerzo, qué sé yo, tengo clase de canto, y después, ahora tienes una clase de impro también, o me quedo todo el día haciendo nada, eso es importante para después por ahí generar contenidos, y también el deadline me marca mucho, a veces que yo tengo, dije, juntos grabar, antes de grabar dos, tres videos a la tarde, y no tengo nada, y a la mañana digo, bueno, y salen, aparecen de alguna forma, pero sí, siempre estoy en constante lucha, como para encontrar mi, mi semana, tipo, los lunes, pa, acá escribo, me organizo acá, no sé qué, y siempre es diferente, siempre cambia, entonces un poco, o sea, en la búsqueda de la mejora continua, pero también relajado de que, de que va a existir cierta boletería siempre en la semana. No, sí, fui armándome, fui armándome re, de hecho, todos me dicen, ¿cómo te la jugaste? Nunca hubo un salto al vacío fuerte, porque yo estudiaba en la empresa, y mientras laburaba, estudié stand-up, empecé a hacer stand-up, empecé a laburar con tal, tenía, de repente, me pasó que hubo un momento de mi vida en donde yo todas las mañanas laburaba, y salía a las seis de la tarde y me iba a otro laburo diferente, me iba los martes a dirigir una obra de comedia musical, los miércoles me iba a actuar en rock, los jueves me iba a actuar al centro a hacer un show de stand-up, entonces como que tenía, pasó a ser de laburo hobby a laburo laburo, o sea, tenía laburo a la tarde, laburo a la noche, no paraba, y un día me sale un laburo en Buenos Aires Players, que era durante la mañana, o sea, fui al casting igual, sabía que si quedaba me metí en un quilombo, pero quedé y me ofrecieron estar en Buenos Aires Players, que es durante la mañana, todas las mañanas tenía que laburar en Buenos Aires Players, tenía que renunciar al laburo, entonces, ahí dije, bueno, renuncio, o sea, sí, me la jugué, pero agarré todo el laburo al toque, nunca tuve, pasé un día sin cobrar un sueldo, y ahí sí que fui mitad emprendedor, mitad no, porque en las mañanas era Buenos Aires Players, iba, actuaba, tenía relación de dependencia, recibo de sueldo, todo, y ahí empecé a poder darle más bola al stand-up, y una vez que el stand-up, o sea, al año de eso, dejé Buenos Aires Players, que siempre todo el actor que estaba Buenos Aires Players, que conoció la comodidad de tener un recibo de sueldo a fin de mes, de esta forma tu función, este pago, haber dejado eso para hacer algo propio, fue otro salto, pero también hice el salto con 60.000 seguidores en Instagram, había llenado 3 teatros, o sea, 3, he hecho 3 shows ya, con 100 personas, las cuentas me daban, internamente yo haciendo los cálculos, nunca fui a sueldo cero, viste, y a ver qué pasa, así que lo fui y lo fui armando. Bueno, yendo muy alto, Jerry Seinfeld es como mi máximo ídolo, el chabón es, para mí, todo lo que está bien en la comodidad, es como que, viendo Seinfeld, descubrí lo que era el stand-up, entendí lo que era, como que gracias a él, entrar en este mundo, y yo lo fui a ver dos veces en vivo, me parece el mejor comedante de todos, y después, si vamos a Argentina, te diría que mis dos máximos referentes serían OneRage y Pugliese, yo creo que son dos píos con mucha experiencia, en el escenario, te das cuenta que Louis C.K. una vez decía que, Louis C.K. habla una vez en el funeral de George Carlin, y dice, cuando vos empezás a hablar cada vez más cosas, te quedan menos cosas para hablar en el stand-up, entonces empezás a entrar cada vez más adentro, entonces te metés en tus inseguridades, en tus miedos, y hablar de eso genera cierto vértigo, pero bueno, los mejores comediantes son los que logran hablar de eso, y eso, Pugliese y OneRage tienen como 15, 20 años haciendo stand-up, y vas a verlos, y te hacen reír con cosas, camillos, que yo admiro mucho, y ojalá llegara algún día ahí. Es muy loco, yo, o sea, no quiero sonar desalentador, pero viste que está muy de moda, sonían grandes, ya sé, no sé cuánto, yo creo que también hay mucho de ser consciente, y tener los pies sobre la tierra, viste, yo quiero ser futbolista, ya no puedo ser futbolista, entonces, yo creo que si estás convencido, primero tenés el convencimiento de que vos podés ser bueno en eso, si estás convencido de que te gusta, o que te apasiona, o no emprender por emprender, ¿oícas? Hay mucha gente que dice, ah, bueno, Sonia, listo, me voy a poner una empresa de zapatillas, no, pero ¿por qué? Porque es como que digo, está bueno encontrarle un cierto sentido a algo, y yo creo que hoy en día, como que hay que elaborar, o sea, mucha gente sobre todo me dice, ah, Instagram, ese videíto, hay que romperse el culo, o sea, yo creo que se puede elaborar todo, hay que romperse el culo, mal, y a veces por ahí no se da, seguir, como que todo por ahí es muy color de rosas, pero hay veces que, o sea, es muy loco porque, también yo vivo por ahí en un contexto en el que es más fácil, viste, emprender o no, yo hablaba con un amigo que tiene un viejo que lo bancaba, le digo, bueno, vos, la tenés fácil, hay gente que no la tenés tan fácil, ¿entendrás? Entonces, diría, como, si vos querés y simplemente no te animás, yo creo, no hay nada para, no puedes perder nada, yo cuando tejé el laburo, me acuerdo, dije, a lo sumo puedo hacer en Buenos Aires Players estar un año y volver, yo tuve un amigo que, a los que quieren emprender ese animal les digo lo siguiente, yo tuve un amigo que elaboraba en mi empresa, se fue un año a fumar porro a Australia, volvió y lo contrataron en una empresa mejor, y a ese chabón con su currículum lo contrataron, si vos vas al año, en vez de decirle, fumé por un año a Pencosud, dije, traté de emprender y no me salió, creo que es mucho mejor, aprendiste tus errores incluso, como que es mucho mejor currículum, alguien que trató de hacer algo y no pudo, que se fue de viaje a un año sabático, entonces, por lo menos, como que mi tranquilidad interna decía, bueno, yo decía, cuatro niños en Pencosud, si me voy, y de repente vuelvo, por ahí no me contratan, y yo dije, si lo contrataron, este, se fue a hacer surf, ¿por qué no me contrataron a mí? que un chabón fue a luchar por sus sueños y auto gestionarse, y no le salió, y tenía que volver, como que digo, la vuelta al mundo empresarial es más fácil, entonces, como que, no animarse por no animarse no tiene sentido, o sea, hay que, como que vencer ese miedo, salvo que tengas cosas concretas, o que seas un animado, yo quiero ser astronauta, y flaco, no emprendas una mierda, quédate en la empresa, pero si realmente tenés algo que te urge adentro, yo creo que es clave escucharlo, te cambia la vida, o sea, hacer lo que te gusta, te cambia la vida, de verdad, yo siempre lo digo, yo no voy a trabajar hace años, yo me voy de gira, o me voy a ensayar, o me voy a actuar, o me voy a grabar un video, nunca digo, voy a laburar, te lo digo a vos cuando me quieras hacer el capo, no, tengo que laburar, pero internamente, es eso, hacer un evento, a grabar un video, hacer una acción de marga, filmar, o sea, yo pensé que yo salía del laburo y me iba a hacer todo eso como hobby, y hoy es mi laburo, entonces, yo creo que arriesgarse vale la pena. ¡Gracias!